Hola de nuevo chicas y chicos, seguimos con el tema correspondiente al área comercial y el marketing. En la pasada sesión hablamos de la segmentación de mercados, del posicionamiento del producto y de los cuatro elementos del marketing mix, las cuatro P's. En esta sesión vamos a hablar ya del primero de los elementos, del producto, elemento fundamental del marketing. Vamos allá entonces. Entonces, el producto es el elemento fundamental del marketing, puesto que es el principal elemento diferenciador con el que la empresa puede influir en el mercado. Un producto diferenciado, por ejemplo, es el resultado de variar uno o más atributos de un producto, de tal forma que los consumidores lo podamos percibir como algo diferente o algo nuevo. ¿Qué atributos puede utilizar la empresa para diferenciar su producto? Pues fijaros, tenemos el color, el sabor, el olor, el diseño, la forma de ese producto, la calidad que presenta, el envase o la misma etiqueta, por ejemplo, parece mentira, pero muchas veces el envase puede ser el elemento más diferenciador que utilice un producto. Hay envases que están patentados precisamente por alguna peculiaridad y que hacen que se diferencien. La etiqueta, el que aparezca en varios idiomas, el color de la etiqueta, cualquier elemento puede ser un elemento diferenciador. El servicio postventa, el que ofrezcamos más tiempo de garantía, el que ofrezcamos un servicio postventa, un servicio técnico de reparaciones, la imagen de ese producto, todos estos atributos pueden servir de elemento diferenciador como elemento competitivo. La marca, la marca, poco os podré contar acerca de la marca. Es el nombre o término, muchas veces simplemente es un símbolo de diseño o una combinación de todos ellos. Nike, si os digo Nike, automáticamente os viene a la mente una imagen de su logo. Son elementos que tratan de identificar los bienes o servicios que fabrica la empresa. Y como aquí os dice, engloba esos dos elementos, tanto el nombre como el logotipo. Nike, la palabra Nike y el logotipo es ese símbolo que os viene automáticamente a la mente cuando mencionamos esa marca. Coca-Cola, si yo digo la marca Coca-Cola, ese nombre os viene automáticamente a la mente una imagen. Luego tenemos las estrategias de marketing, las estrategias de marca, perdón. Las estrategias de marca podemos tener una marca única o marca paraguas, podemos tener marcas múltiples y podemos tener una marca de distribuidor. Como marca única o marca paraguas es cuando se utiliza una misma marca o un mismo nombre para todos los productos que fabrica ese fabricante. Por ejemplo, pastas gallo utiliza el nombre de gallo para todos los productos que fabrica ese fabricante. Harinas gallo, pastas frescas, pastas rellenas, salsas, los distintos formatos de pastas, etc. O Sony, por ejemplo, bajo la marca Sony, fabrica los mismos televisores que productos de sonido, que auriculares, que cintas para grabar, CDs para grabar, etc. Luego, dentro de las marcas múltiples podemos tener los ejemplos de marcas individuales. Las marcas individuales, por ejemplo, tenemos, fijaros, Procter & Gamble es un fabricante que fabrica marcas muy distintas para distintos productos. Por ejemplo, dentro de productos de higiene personal tenemos HS como champú, tenemos champús Pantene, tenemos todos los productos de la marca Olay, de cosmética, tenemos, por ejemplo, los pañales Dodot, toallitas Dodot. Dentro de la higiene íntima femenina tenemos EVAX, Ausonia, Tampax, fijaros, que parecen que son productos que se hacen la competencia unos a otros, pero son todos productos elaborados por Procter & Gamble, un único fabricante. Se hace la competencia así mismo con distintas marcas individuales en función del tipo de producto que fabrica. Luego tenemos marcas por líneas de producto y aquí fijaros que Grupo Leche Pascual lo mismo fabrica Leche Pascual, que fabrica Zumo Sol en Zumos, que fabrica Vive Soy para productos de leche de soja y demás, que fabrica Bezoia en marca de agua mineral, es decir, Grupo Leche Pascual tiene distintas líneas de producto y a cada línea de producto le ha asignado un nombre, una marca. Y por último tenemos las segundas marcas, por ejemplo, Fagor tiene como segunda marca los electrodomésticos Edesa, Renault como automóvil, tiene como segunda marca de automóvil los coches de la marca Dacia, ¿vale? Y por último, como marca de distribuidor tenemos lo que son las marcas blancas, ¿vale? Mercadona tiene productos de proveedor habitual, pero luego tiene como marca de distribuidor los productos Hacendado, los productos Bosque Verde para los productos de higiene de limpieza doméstica, ¿vale? Es decir, una marca de distribuidor puede tener distintas marcas diferenciando las líneas de producto, pero son marcas blancas de distribuidor. Luego tenemos que hablar del ciclo de vida del producto. El ciclo de vida del producto es algo muy importante que la empresa tiene que tener muy en cuenta a la hora de definir las políticas de marketing. No es lo mismo cuando el producto se está introduciendo o lanzando al mercado que cuando el producto está en una fase de crecimiento, que cuando está en una fase de madurez o cuando el producto está en una fase de declive o saturación en el mercado. En la fase de introducción al lanzamiento del producto en el mercado se dan elevados costes de equipamiento de investigación. También se invierte mucho dinero en publicidad y en promoción. Y en esta fase los gastos suelen ser casi siempre o siempre superiores a los ingresos. Por lo tanto, en esta fase es habitual que la empresa obtenga pérdidas. Luego, cuando el producto ya es introducido en el mercado y empezamos en una fase de crecimiento, aquí se suele dar un rápido aumento de las ventas. Los ingresos suelen ser superiores a los gastos porque ya las ventas son superiores, se compensan la inversión en los gastos de promoción y publicidad. Y en esta fase ya normalmente aparece un gran número de competidores. Cuando ya el producto está en una fase de madurez, aquí se da una estabilización de las ventas, por lo tanto el beneficio suele ser estable pero ya tiende a decrecer y la publicidad empieza a buscar números con nuevos consumidores, empieza a buscar nuevos segmentos de mercado, nichos de mercado. Por ejemplo, la Coca-Cola está en una fase de madurez. El Cola-Cao también está en una fase de madurez. Lleva muchos años, muchos, muchos años en el mercado y la publicidad está buscando nuevos consumidores. Por ejemplo, cuando el Cola-Cao nos hacen anuncios ya no dirigidos a los niños sino dirigidos a que los adultos consumamos Cola-Cao. ¿Cuál es el objetivo en esta fase de madurez? Pues como digo, segmentar el mercado y conseguir nuevos clientes. Cuando la Coca-Cola lanza la Cherry Coke o la Coca-Cola con sabor a vainilla o la Coca-Cola con cero azúcares o la Coca-Cola light, etc. Y por último, en la fase de declive o saturación, aquí ya se produce una caída de las ventas. En cuyo caso la empresa tiene que decidir entre dejar de producir ese producto o reintroducir alguna innovación en el producto de tal forma que los clientes detectemos que ese producto merece la pena volver a comprarlo o incluso comprarlo nuevamente. Aquí tenéis una gráfica. Veis la fase de introducción crece muy lentamente. En la fase de crecimiento, el crecimiento crece bastante de forma bastante pronunciada. La pendiente de la curva es bastante pronunciada. En la fase de madurez hay cierta tendencia a la estabilidad pero se da un decrecimiento. Y por último, en la fase de declive o saturación, la caída es bastante pronunciada y la pendiente en decreciente es bastante pronunciada. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Esta sesión ha sido sencilla. Espero que se haya atendido todo bien. Y si tenéis dudas, me preguntéis el próximo día en clase. Muchas gracias a todas y todas por vuestra atención y hasta la próxima sesión.